Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 20 de noviembre. El bono de 3.000 Córdobas que recibirán más de 63.000 estudiantes que culminarán su secundaria en el país está condicionado a agradecerles a la pareja dictatorial a través de los medios de propaganda oficial. Una docente de secundaria relató a Confidencial que las instrucciones que reciben de la dirección de sus centros educativos es que los estudiantes y padres de familia deben agradecer al gobierno. Deben posar para una foto oficial, agradecer al comandante y a la compañera por su generosidad y festejar cómo el gobierno se interesa por la educación, aunque es el mismo que cerró y confiscó 27 universidades en un año y medio y que oculta de dónde provienen los recursos para ese bono que representa un gasto superior a los 190 millones de Córdobas. El 20 de octubre, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció el incremento del bono de 1.000 a 3.000 Córdobas y recalcó que este solo será entregado a los alumnos que aprueben su quinto año de secundaria. Sin embargo, una maestra asegura que es una forma de camuflar las promociones automáticas de los estudiantes porque tienen la orientación de no reprobar a sus alumnos. Lea los detalles y relatos completos de docentes y estudiantes en Confidencial.digital. El gobierno de Hungría abrió la convocatoria para estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA que quieran aplicar a unas 50 becas completas, que incluye matrícula, aranceles, alojamiento y manutención, para continuar sus estudios universitarios en este país europeo. El ofrecimiento de Hungría ocurre a pesar del fuerte reclamo que hizo la dictadura de Daniel Ortega en septiembre, que llamó injerencista al jefe de gobierno del país europeo cuando conoció la intención de las autoridades húngaras de ofrecer las becas universitarias. La dictadura también los acusó de inmiscuirse en asuntos que ni les conciernen ni son de su incumbencia. Sin embargo, el gobierno de Hungría ya notificó vía correo electrónico a los universitarios de la UCA sobre el inicio de la convocatoria, según confirmó el medio nicaragüense Despacho 505 que tuvo acceso a la misiva. Los postulantes tendrán hasta el 8 de diciembre de 2023 para enviar sus documentos. Lea los detalles en confidencial.digital. La dictadura a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNA, mantiene bajo la lupa a ocho universidades y dos institutos privados, a quienes les extendieron para 2024 un proceso de verificación y certificación de estas casas de estudios. El CNA, junto al Consejo Nacional de Universidades CNU, conforman el brazo represor de la dictadura contra las universidades privadas. En este proceso de acreditación, el CNA ha descabezado al menos 10 universidades. Los centros y universidades pendientes de acreditación son American University, Universidad Anunciata, la Universidad Central de Nicaragua, la Universidad de Administración, Comercio y Aduana, la Universidad de Ciencias de Salud y Energías Renovables, la Universidad de Medicina Oriental Japón-Nicaragua, la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible, la Universidad Técnica de Comercio, Instituto Tecnológico Victoria y el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Así fue el triunfo de Chinese Palacios en Miss Universo 2023, donde te contamos los detalles de la gala final y la explosión de alegría y esperanza que contagió a los carabuenses en Nicaragua y el mundo. Esta corona, como lo escribí en mi post en Instagram antes de salir al escenario, está dedicada a las niñas de todo el mundo. Para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.